Y vamos a ver que tal nos va Chicos, bienvenidos a la noche Voy a poner aquí un poco de música mientras Ahora voy tranquilo Chicos, pues buenas noches Bienvenidos a la agenda de hoy Espero que se encuentren de maravilla Así que no he podido mantener muy Este, activo mi 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 agencia Mi agenda de streams Pero pues, ahí iremos de a poquito Hoy voy a checar lo del Le prometí a un amigo Que íbamos a checar lo del Donkey Kong 664, unas partiditas Pero Lamentablemente ahorita como que ¿Cómo se llama? Necesito checar lo del Emulador Y ver que tal Puedo cargar y ver si pongo Algún control Para checar Pero vamos a ver ¿Qué tal nos va? Tranquilito Vamos a probar la nueva estación Del año Este ya está otoño En el servidor de Minecraft Veremos qué tal Voy a poner un poco el ventilador Porque yo creo que va a ser necesario Con eso más o menos Mantendrá Un poco fresco El ambiente Porque a estas otras Se siente un poco de calor Sí Pero veremos qué tal Ahí estamos chicos Pues buenas noches Y bienvenidos al stream Del día de hoy Tenemos al buen Ryzen ¿Cuándo? Mi buen Ryzen Bienvenido ¿Todo bien? Correcto ¿Se escucha el audio? One, two, three One, two, three Espero que sí ¿Qué cuenta mi buen Ryzen? Espero que estés de maravilla Todo fuego ¿Para por qué? ¿Por qué estás modo fuego activado? Como les digo Vamos ahorita a checar Lo que es el otoño En el servidor Según la wiki del plugin Que es Realistic Sube un poco Según mi volumen Está al máximo O te refieres a la música Necesito hablar más fuerte Tal vez necesito mover más mi micrófono Para que se escuche mejor Esta música arde Tenemos al buen Dragner Comandando muy buen Bienvenido al stream También en un futuro Estoy viendo chicos Lo de La capital del río Buenas Comandando muy buen Gus Bienvenido Tu micro Más bien le voy a bajar un poco La música Porque mi micro En teoría está al full Pero Supongo que O estará mal puesto No sé Según yo Debería estar más Se debe escuchar bien Gracias mi buen Te agradezco la Atención para lo del audio Muy agradecido Según yo ya está al máximo Pero tal vez Creo que le puedo subir unos decibeles Al micrófono Déjame checarle Puedo subirle un poquito más todavía Al micrófono Díganme si se escucha bien O se escucha un poco más mejor Grita Grita O estás hablando muy bajo Sí de por sí Bueno de por sí Ven que hablo bajo Pero a ver Le subí un decibel más Si creen que tal vez está bajo Le subo un poquito más Le puedo subir a 5 decibeles Bueno este era un decibel más Le subimos a 2 Bueno a 1 y medio Porque dice aquí el buen Tarnel que ya quedó Gracias Gracias Me ha agradecido Como decía este chicos Voy a ver la opción Porque creo que puedo hacer Que con el OBS Con el OBS Podamos transmitir Tanto acá en Twitch Como en Facebook Porque me han dicho Algunos que todavía Siguen teniendo problemas Para ver las transmisiones Acá en Twitch Veremos si eso ayuda A que la gente Que me seguía más que nada De Facebook Pueda seguirme viendo ahí Sin tanto dilema Pues chicos Sean bienvenidos Iba a leer un poco De la wiki Que es lo que nos espera Ahorita en Otoño En el servidor Principalmente Los árboles Se ponen de color Esto creo que no se va a ver En la versión de ¿Cómo se llama? La versión de De Verrock Pero en el de Ya se verá que cambian Los colores de los árboles Vale chicos En Facebook también Muchas gracias Pueden usar el servicio El El comando redes Que se ve ahí Para Pueden seguirme donde gusten Supuestamente El color del cielo Se vuelve un poco más grisáceo La tierra se vuelve más Este Lodosa Que se recién No pueden trazar Ahora por qué me ven Pues ahorita Apenas Actualicé El ¿Cómo se llama? Actualicé El El plugin De Geyser Entonces nada más La versión más actual De Minecraft Es lo que pueden entrar De Verrock Obviamente De Java Tenemos más opciones Para que gente Con versiones anteriores Entre Más que nada Por la belleza De los plugins Hay un add-on Que cuando rompes Un árbol Con el h Se rompe todo Necesito checarlo Porque Por lo que sé Nada más Estaba en modo Mod Y como el server También acepta gente De Verrock En teoría No se pueden Los mods Pero veremos Déjenme iniciar sesión Y bienvenidos chicos A mi lindo hogar Se acordarán Que lo dejamos Haciéndose aquí La parte de hacer eso Para que quede bien Ah que todavía No logro que agarre Eso bien Olvídenla Digo ¿Por qué no abren Las puertas? Porque todavía No está bien Pero deberían Poder entrar Mientras tengan La versión más reciente De Verrock Chicos No es que para la gente Que sufre de celular El dilema De estar jugando celular Es que necesitan Jugar en una versión Más Sigue vivo el botón Si sigue vivo el botón Me restringieron Los mods Los medios De la compañía telefónica Y pues Mi velocidad de internet Es de 90kva Por segundo No pues Te la acaba de aplicar Feo La empresa de internet Porque Eso está Relativamente abajo Diría yo Espero que se solucione pronto Pues chicos Como pueden ver En cuestión por ejemplo Del calor Ya no hace mucho calor Ahí se ve que estamos A 29 grados Entonces está Al menos aquí La jungla Está agradable Más o menos Bueno Entre comillas Es agradable También ya que De los árboles Va a seguir Este Farmeando la madera Para poder terminar La casa Por lo menos El primer piso Para que ya sea Un lugar habitable También me interesa Ya conseguir Más cositas Para Ya avanzar De mi armadura De hierro Porque tal vez Estamos en armadura De hierro Recuerden Ya actualicé Lo El ¿Cómo se llama? El IP Cuando convocan El comando Server Para que sepan Si gustan A este humilde Servidor Para pasarse La chill Digo Nada más Tiene unos Pocos Plugins Básicos Porque me Parecieron Agradables Es que Palanca Cronk De hecho Lo dejé Mal puesto Y así De Cronk No estoy Bien alineado Baja La palanca No No me sale Que no sé Como que no me paro bien Ahora sí Baja La palanca Ahí está Correcto Tengo Tengo un potencial De gasto Increíble Bueno chicos Ya vieron así Agregué unas poquitas Cosas a la tienda Déjenme mostrarles Vamos al Warps Vamos al Viejo inicio Recuerden que aquí es donde Está la tienda Y agregué aquí De este lado Ya tenemos Para comprar Armaduras De diamante Básicas Estos no tienen Más que lo básico Baskin Pero si quieren Este En lugar El tedio De buscar El diamante Porque ahora ves Que es más tedioso Hacer la nederita Gracias a que Tienes que conseguir Las tabletas Ahora los diamantes Los quieres invertir En copiar la tableta ¿No? En lugar de la ¿Cómo se llama? De De gastarlos En hacer la armadura Como tal Entonces aquí están En precios sencillos 1200 por ejemplo Para la La El casco de diamante ¿Ahorita cuánto Tengo de De balance? 73 pesos No pues ahorita No me alcanza Para comprarme nada Pues podemos Trabajar en eso Vamos a Conseguir un poco Más de money ¿Qué más Íbamos a conseguir Chicos? No estoy Acordando Yo creo Que empezar Yo creo Que voy a Comprar Camas Para poder Empezar A Farmear Nederita Aquí tenemos Para comprar Camas Donde la Dejé Ah creo Que es de las Primeras Creo que es de las Primeras de acá Por acá debe estar Lo de camas Aquí están Entonces Las camas se venden A 150 pesos Entonces si hacemos Suficiente dinero Pues podríamos estar Consiguiendo una Cantidad de camas Para Para poder Este Farmear el Nether Para encontrar Nederita Estuve agregando Un poco más De iluminación acá Porque las pocas veces Que he estado aquí En la tienda Luego hay mobs Cuando es de noche Espero que eso Esté ayudando A que ya no haya Tanto mob Aquí cuando la gente Visite La zona de la tienda Y ya el buen Este Senki Ya no terminó Aquí las estructuras Que dejó Haciendo Ahí No sé Si el buen Si en algún momento Nos ve Guste Terminar Las obras De acá O agregar Nuevas Para que Sea un espacio Más amigable Y si Bueno Más al rato Don Río ¿Cuál mapa? Muy bueno Creo que habías dicho algo En el chat del Discord Pero no me No me acuerdo Vamos tantito a casa Ah es cierto La temporada De Otoño También trae más lluvias Para el ser Entonces probablemente Veamos más seguido Lluvia Vamos a guardar esto Ya tenía más madera Pensé que todavía No me quedaba Pero si ya tenemos Vamos a guardar esto Material de tierra Que si vamos a ocupar Entonces lo guardamos ahí Déjenme poner Por lo menos Ya la Tratar de poner el piso Para que ya tengamos aquí Una cubierta básica Aunque luego tengamos que Poner ya el resto de El segundo piso En otra ocasión ¿Por qué no se pone? Ah es para mapas Ah pues igual Lo podemos checar Y ya lo No acuerdo si ya lo había subido Al Discord Si no pues para que Lo vayas Planteando subir Para que lo vayamos Checando Ahí vamos De a poquito a poquito Vamos a poniendo El primer piso Bueno ahorita creo que Estoy poniendo aquí El piso rosado Pero No sé si en un Futuro Este vaya Cambiar el piso Del segundo piso Para la cuestión Es de que en Berroca Hay un truco Para que te dé Para que Si tienes más Del inventario Del bloque que tienes Enfrente Lo Lo pongas Y ya se puso De nochecita Y también Tienen que empezar A ponerle más luz A la casa Desde que tenemos RTX Más me he enamorado Del mapa Del mapa De Minecraft Pero por lo menos Esta base ya está Vamos a dejar Esto ya En En forma Esta pequeña parte Me estaba pensando En poner Antorchas En el En el techo Para la iluminación Pero no sé Si nada más Sea eso O también ponga Otras cositas Waterdrop Me sale Si mira Sencillo Pero me sale El waterdrop Vas a dormir Para que salga de día Uff Guau Guau Yo creo Que de una vez Voy moviendo La cama De una vez La vas moviendo Para que ya no esté Ahí en el temperie Aunque tendría Que elegir En que zona Va a estar El La recámara De momento Puedo dejar La cama Acá Y vemos Si aquí hacemos La zona De recámara Aunque si Si pongo Esta parte Toda acá Podríamos hacer Una zona Extensa Para Camita Digo para Para recámara Para darnos La buena vida Como quien dice Entonces Llegué Mi bandera De que celebramos El día de la patria Acá en México A ver Si hago Home A donde Me manda A la cama Ah no Home Me manda Acá Y si hago Home Bed Ah es de que No me No me acosté En la cama Para que se ponga El punto De guardado Entonces yo creo Que tengo que hacerle Así Ok Entonces en teoría Si hago Home Bed Ya debería Mandarme acá Eh no Ah de que Tengo que cambiar El set home Eh Ah el set home Tiene que estar acá Supongo Entonces vamos a poner Ahora aquí Eh Set Home Eh Es No es Creo que es todo junto ¿No? Set home Luego me olvido De los comandos Ahí está Ya la mandaste Ok Y ahora si hago Home Bed No pues ¿Cómo me lleva Hasta acá? Bueno acá Ya estamos aquí Si ya vi Que la notificación En Discord Sale vale Yo creo que Nos pasamos un ratito Aquí Tranqui en el server Y luego Checamos el mapa Eh Necesitamos más Este Madero Ya crecieron Más árboles Vamos a Vamos a llevar Más flores De cerezo Al Al hogar Oh Digo Me espantaste ¿Qué sonido? Digo No me acuerdo Haber metido Mobs nuevos Dije ¿Qué business? Y ya tenemos Forraje Nivel 5 Nice Ah También en el server Tenemos aquí Plugin El plugin De habilidades Tenemos unas cuantas Habilidades interesantes Este árbol Había quedado muy bueno Pero necesito La madera Así o sí Tenemos Suficientes Retoños Para poder Ir plantando Árboles Así que Perfecto Recuerden Mi Wow Casi caigo Mi buen Casi caigo Pero ¿Cómo se llama? Pero me volteé a tiempo A ver el chat Y vi que ya había Se activado el comando Entonces medio vi Dije No Ya casi iba Ya casi iba a saltar Recuerden chicos El que siempre Al concierto El consejo Que siempre les doy No importa que estén En su mundo solitario O en un servidor Siempre Acostúmbrense a terminar De hacer bien el árbol Para que No de lata Ahí de Lagi necesario Vamos aquí A completar Los pilares Y lo demás Lo configuramos Para que Nos de tablones Y ahí está Correcto Todo lo demás Lo transformamos Ahí está Sigamos Con lo nuestro Y bueno Vas a probar El nook De todos los streams Pero no No te alcanza Ah mira Desde aquí abajo Puedo hacerlo también Por lo menos Dejemos El techo Del cuarto Ya hecho bien Lo malo es que no soy Speedrunner En cuestión de construcciones He visto la gente Que luego puede poner Las maderas Bien rápido No Ya no me veo capaz De hacerlo así tan fácil Y digo Y aprovechando Muy bien Como hiciste Un mapa Digamos Normal así De bedrock Podríamos checar A ver si con RTX Da el agazo O no No preocupación My friend Algún día Algún día Digo Necesito checar Porque no recuerdo Cuanto le puse Al nook Creo que le puse Un millón de monedas Algo así Entonces digo Tengo que bajarlo un poquito Porque si no La gente creo que nunca Va a poder hacer Eso al menos Que me vea todo el tiempo Digo ahorita ya que Más en la noche Cuando termine el stream Me voy a poner a buscar Más que nada Primero el emulador Para que Mañana nos echemos El docking 64 Que le prometí Aquí al buena RA Configurar el del control Y todo eso Y también lo de la opción De que Podamos transmitir En Facebook Para que La gente Que le vaya mal A Can Twitch La pueda ver ahí Con calmita Va y vamos También yo creo que Digo tengo que conseguir Un poco más De recursos Porque quiero comprarme Mi armadura de diamante Para ya no estar ahí Con pobre hierro Y ya de ahí Digo Recuerden que En uno de los viajes Al Nether Conseguimos La tableta Para poder Estacer nuestra Armadura de nederita Así que solo necesitamos La nederita Y diamantes Ir a conseguir diamantes Para estar Clonando La tableta ¿Dónde la dejé? Aquí está La tableta De plantilla De herrería Y para Y conseguir Suficientes escombros Para poder hacer Suficiente nederita Ah También necesitamos Conseguir oro Ahora que lo pienso Oro Oro También nos falta Vamos a replantar Nuestros árboles Para que sigamos Teniendo recursos Una papita De la victoria Ah mira Aquí tengo un poco Más de madera Que no había Se me había olvidado Que cayó por acá Perverso Entonces de nuevo Volvemos a poner Árbol Acam Árbol Acam Árbol Por acá Yo creo que me puedo Aventurar a hacer Otro árbol Poner otro árbol Por Por acá yo creo Veamos que tal Que este todavía Tiene madera Que no se ha Despauneado Ah creo que De que tocó Estas hojas Se quedó Despauneado Acá Estas Ah mira que curioso Ahí va Podemos poner otro Tratar de hacer otro árbol Por acá Me gusta Pues que va Como el Colobinch Oh si ya Necesito poner luz Oh amiguita Tu que haces aquí Eh Eh Ah otra Cuestión que va a haber Con el otoño Es que Las arañas Van a aparecer Más en la noche Y específicamente Arañas Bueno también van a aparecer Arañas de cueva Las que son venenosas Wow Como ven la pared La pared Que se muestra De la De la La recámara Tendrá La hacemos De color rosado De color del bambú O de que color La hacemos La zona del cuarto Casi O de cuarzo No se Que les parece Cual Como de que color Ven que sea buena idea Lo de la pared De la recámara Ahí leen los comentarios En los que seguimos acá Checando nosotros las cosas Pero si Ya necesito poner luz ahí Así que No se O vamos chicos Yo se que son Yo no soy experto En construcciones Pero yo se que A veces Son O tal vez Este pizarra Empedrada Bueno Ya Este Transformada Tal vez Pero sería muy oscuro Como que no Contrataría bien El rosado Con el amarillo Con el Color oscuro De la pizarra Avisal Lo que si La puerta Puedo hacer La de cerezo Aquí tengo una Aprovechando Donde tengo La luz Aquí tengo Todavía Voy a poner De momento Piedra luminosa Y ya luego Vemos si hago Antorch Bueno Este Linternas Para poner ahí En el cuarto Si es rosado Combina con Blanco Entonces Podríamos tal vez Ponerle Este Como se llama Poner aquí Un poco de luz No se si Será suficiente Así Vamos a dejar Una Al lado De la cama Para que Este Aquí Todo iluminado Ella Tiene Ahí Ahí tiene Un toque ¿No? Digo Ya luego Lo haremos Con Antorchas Este Colgadas En el techo No se llama Antorchas Creo que es Linterna Así se llama Linterna Aunque Obviamente No se refiere A las linternas Actuales Ahorita Vamos a dejar Ahí un poquito De luz Tengo bloques De cuarzo Tengo 22 No se si me alcance Para hacer la pared Pero veremos Que sea bloque Normal O sea bloque ¿Cómo se llama? Este es para pilar ¿No? Entonces sería De patrón de cuarzo Me gustaría Entre este Y este El segundo O el tercero Como que El tercero Se ve más Esotérico Como para Tal vez más Para piso Que para pared ¿No? No se Ahí Tengo Mi pequeña Duda existencial ¿Cuál? 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 No El pilar No ¿Es este O este? Yo creo que Me voy a encantar Más por el Cincelado En lugar Del ladrillo Duda Es que Ya cuando uno Se pasa A hacer cosas De su casa Pues ya Te entra la duda Pero miren Cómo se ve Bien bonito Con la luz Y todo ¿No? Listo Amanecimos Yo creo que La puerta La pondría Aquí Justo Enfrente De la cama Para que se vea La cama Entonces Pondremos Esto acá Así Por ejemplo A ver No me voy a equivocar Así Y La puerta Iría Acá Ahí está Por acá Se puede ver La cama Ahí Ok Me gusta Me gusta Así Y yo creo que Vamos a tener que ir Al Nether Por más Cuarzo Porque no Me va a alcanzar Aquí el espacio Para No me va a alcanzar El cuarzo Para hacer más Pero ya la idea Es que uno Entra casi Y entras aquí A la habitación Donde Ajá Te vas a descansar Un momento Te pones AFK Lo que es Es el típico server Y este Y tendría que poner Tengo que poner Ay No me acuerdo Cómo se hace La librería Que no es librería La que puedes meterle Los libros Y conseguirnos unos libros También Tendría que investigar Un poco Cómo se hace Esa Esa librería artificial No sé si me aparezca Aquí en el menú Ah Estantería Ah Es esta Estantería cincelada Ah Entonces Losa Losa Listo Losa Para hacer La estantería Cincelada Ah Mira Ok Entonces Necesito seis bloques Y si hago esto Así Ya puedo hacer Ya basta Puedo hacer dos Estanterías cinceladas Ok Y hace Cosas que podemos poner Allá al lado de la cama ¿No? Y yo iba a saltar acá Y salto Me acostumbro Me acostumbro a usar La entrada Entonces podremos poner Una De hecho puedo recorrer La puerta Un poquito Digo la puerta A la cama Un poquito más Para acá Pegada Pegada aquí A la Pared Y ya ponemos Una de estas Estanterías cinceladas Acá Como si fuera Mesita de mesa Mesita de mesa Mesita de centro O de cama Este lo voy a mover Ok Sonido de cueva Random Y ya podemos poner esto acá Y da otro tipo de luz Ok Ok Me gusta Me gusta Entonces Y la otra Estantería No sé La podremos poner Por Esta zona de acá Pero ya Cosa que tenemos que ver Más Más adelante Muy bien Muy bien Me gusta Cómo va el diseño Pues déjenme Tratar de conseguir Suerte de dinero Para poder Comprarme mi armadura De diamantuko Básico Y nos vamos Al nether A explorar Igual me compro Unas camas Y de una vez Buscamos Materiales Aquí va Aquí va a comprarme Ahí va a ver si tenía Ah puedo vender Mi resto Aunque me queda Ahora que lo pienso Vamos a transformar Esto Y vamos a vender A ver esto Cuanto me da A chambear Como en la vida real Así de 3456 Todo el La resta Aunque tenía Lo cual No es mucho Lamentablemente Si acaso Me alcanzará Para una pechera Y alguna otra Aparte de la armadura Y nada más No pues si Lo malo es que Creo que en la cueva Ya investigué Mucho de esta cueva Y creo que No podría encontrar Nada nueva Tendría que irme A otra zona nueva A buscar Pues vamos a hacer eso Déjenme guardar Los materiales Que no ocupo Que sería la madera Todo esto de acá Me puedo llevar La tierra Para No me puedo Llevar la de ahorita Para poder Dejar esto acá Cuerda Esto lo vamos a Dejar acá Ah tenemos Nuestro Confiable mapa La cadena Que no tiene ahí Estoy en Verro Estoy en el server Pero estoy jugando Con mi versión De verro Como puedes ver Acá está La interfaz No sé por qué No se ve aquí Mi skin Pero No sé Bueno como server Es de llave Pues no carga bien Las skins de verro Parece Flechas Le vamos a guardar Esto de agua No lo llevamos Porque Allá abajo Nos encontramos Zonas de calor Y hay que Cómo se llama Hay que refrescarnos Agarramos esto Se lo ponemos acá Ah ya puedo comprar Hierro Así que Por ese lado También no hay Tanto dilema Necesito más Antorchas Pero creo que Ya no tengo Suficiente Carbón Ah también Valdría la pena Irnos a conseguir Un tanto de carbón Mira que Aquí tengo Me hago una más Así Así Ya tengo Antorchas Y debes Ah creo que La bajé La skin No creo que No la he bajado La de Que me pasaste Creo que no la he agarrado Si no ahorita La busco Y la probamos A ver que tal A ver si Cómo se ve Llevo mi botellita De agua Para el calor Palos Llevaré tantos Pues yo creo que sí Esta no necesitamos Porque a donde Vamos a buscar Pues no vamos a encontrar Nada de esto Llevamos Todo lo correcto Creo que sí Mapo para referencia Como que me gustaría Ir por allá A ver que encontramos Oh los sonidos nuevos Del Minecraft Vamos a esta zona Que no he descubierto Ahí va Y tratamos de De buscar más recursos A ver si no me topo Con esta misma cueva Pero más adelante Esto de que Como que hace feo Cuando te topas Con la zona De un bambú Como que me Me da dilemas Existenciales Muchos Como que te Hace ahí feo Hasta parece Una buena forma De bloquear El camino De alguien Yo creo que voy a aprovechar Quito toda esta De acá Vamos quitándola aquí Para podernos mover Más o menos Por la zona Desde que me voy a llenar Mucho de Especialmente De bambú Que bueno Si llegamos al momento De que necesitemos Este Cocinar algún material Como hierro Eso Pues podemos Usar Todo esto Que llevamos Encima Para cocinar Vamos Por acá Chicos Como les ha ido El fin de semana Espero que les haya Pasado de maravilla Guau Cuidado 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 Todavía hay pandas Digo Yo creo que Necesitaría mostrarles Desde la versión De De Java Porque en Java Se ven cambios Con el plugin De Realistic Sixthons Cambian los colores De los árboles Ahí se ven Algunos árboles Marrones Vamos a cruzar Por acá Elegí la forma Más tibiosa De buscar recursos Vamos por acá Ahí dije Pensé que era un panda Este café Dije ¿Qué? ¿Un panda café? Nani Pero no me acuerdo Si el panda café Puede spawnear Normal A fuerza Tienes que Que criar Para que salga Ese tipo de panda Vámonos Por acá Y en lugar De seguir Subir la montaña Yo creo que Por aquí bajo Por aquí bajamos Déjenme Cambiarme Esta La El pico Ahorita vamos a gastar Los primeros estudios de madera Que no sé por qué Me lo hice en algún momento ¿Qué versión de Minecraft es? Es la versión Más reciente Creo que es Uno Veinte Tres Algo así A ver Déjame Déjame Me pongo en un lugar Donde pueda Volver al server Y lo checamos juntos Dicho actualice Antes de empezar El stream La uno Veinte Treinta y uno Es la uno Veinte Treinta y uno La versión Más reciente Chicos Es en la que estamos Uno Veinte Treinta y uno Es decir Que uno actualiza Para que Para bien O para mal Estén todas Las actualizaciones Y No hay ahí Dilemas Existenciales De que Hay alguna Vulnerabilidad O algo Que esté cargando Más lento Ahí está Vamos a loggear Perverso Uy Que escucho Escucho voces Vale Actualiza Actualiza Cuidadito Me pasé ahí Vamos a guardar Ahorita la comida Vamos a usar Aquí esto Para Hacer la escalera Correctamente Eso me recuerda Que no he puesto No he actualizado Las cosas Que se pueden vender En el server Porque creo Que la piedra Ahorita no se puede vender Y en una iteración Diferente del mapa Habíamos Puesto que si Se vendiera La La piedra Por casi nada Por céntimos Pero pues Si te la pasabas Cargando Para encontrar cosas Pues podías vender La piedra Lo bueno es que Con lo del Redshifting Pues Redshifting Si creo que si Redshift Aunque no tenemos Antorcha De tomos Como que se ve La netherrack ¿A poco había puesto Que se podía vender La netherrack No me acuerdo Tenemos aquí esto Eh Me pasé Me pasé Ahí está Podemos ir subiendo Normal Si Ah Imagínense Yo creo que va a Escuchar un creeper Un creeper Se cayó De un lado No sé Oh my god Tengo medio No me voy a caer Un creeper Aquí de la nada De lo que estoy Quitando la grava Ahí todavía estamos Muy cerca De la superficie Como para Encontrar Tesoros Hay que seguir Acabando También recuerden Que por nuestro Nivel de De excavación A la netherrack Este Yo tengo que poner Ahí varias cositas Para vender Entonces Para que la gente Pueda obtener Más o menos Economía Porque si no Van a tener que Hacerle como yo Bajar hasta las Entrañas De la tierra Para buscar Los recursos Más valiosos Ok Ya nos topamos Con parte De una cueva Si Efectivamente Hola Ok Lo bueno es que Antes de que Se nos apagara La luz Pude ver Que había Un Zombie por acá Prendo la luz Ah Que error Hola Zombies Como andamos Vamos a pasar Al pico De hierro Creo que el hierro También se puede vender No estoy seguro Hola amiguitos Uff ¿Por qué no se mueven? Tengo dudas Supongo que por los picos Perverso Digo Si ya hay una bajada Natural Pues no necesito Estar escarbando Yo Un poco más De luz Esto es Cobre No Acuerdo si ya le puse Precio al cobre Para vender Como que se ve Algo Creepy Ahí Si no hubiera Contexto Te dirías ¿Qué? Unos hogos Ahí en la oscuridad Pero no Este Creo que nada más Es este La hierba Luminosa Si mal no me equivoco Y en su momento Vi que en TikTok Me salieron muchos Videos de un Mod Para Java Que te mostraba Que te ponía Así como que Una criatura Que te andaba Buscando Siempre que te quedas Mucho tiempo en cavernas Algo así Me acuerdo Terminamos de gastarnos La El pico de madera Vamos a escarbar Por aquí Para seguir bajando Digo Lo malo es que En mi caso Con los RTX Necesito ponerme Yo creo que un poco de luz Porque si no No veo Hacia donde voy Se rompió Justo se rompió Y podemos hacer un pico De piedra Para no gastarme El de hierro Al menos que sea Estrictamente necesario Hacernos de piedra Hacernos de piedra Ahí está Voy a guardar esto Y tener la comida Acá Una Lushcave Wow Desde que introdujeron La Lushcave Que bonito Que bonito Se ve todo Creo que aquí No voy a usarle El mapa Así que vamos A ponernos aquí Bloques para bajar Pap 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 A carbón Que también me interesa Agarrar Vamos a llevarnos carbón Tenemos hierro Saltamos Así que vamos a tratar De conseguir de todo Para que podamos Estar vendiendo El hierro No sé si lo voy a vender Tengo mis dudas En ese sentido También quiero tratar De hacer unas cuantas velas Para ver Que tal se da El ambiente Con Este A ver Que tal se ve Un ambiente oscuro Con velas Porque creo que En Java Creo que no lograba Un buen efecto Con el El paquete De chiles Que traía Y yo ya no usaré Toolbox Ya ves mi güey Por qué anda Asustando Toolbox Subimos por acá Por acá Guardamos esto El bloque de musgo El bloque de musgo No lo vamos a ocupar Así que lo volvemos Acá Quiero ver Si hay más hierro O más carbón Por acá No Toda una luz Que va por acá Por si las moscas Como que por si las moscas Oh Ajolotes Quiero un ajolote Vengan 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 Oh Nada más Tengo una cubeta de agua Nada más puedo llevarme a uno Pero bueno Ahorita con la bajada que hicimos Podemos agarrar más luego Y El depredador más lindo Tenemos un ajolote Josh No sé que hiciste mi güey Pero activaste el mod El moderador El automoderador 300 segundos No sé cuánto es 300 segundos Pero te acaba de como De mutear el El bot moderador No sé qué tanto Hiciste Tenemos zona de lava Guau Hay mucho carbón Pero yo creo que por ahí No voy a bajar Antes de que sigamos Déjame ver si puedo Desbanearte Bueno antes de que pase ¿Qué habrá sido Timeout? A ver Sería un ban Y Mister Aquí abajo Ryzen 666 No Creo que no estás baneado No apareció ahí nada Y el caso es que te Borró tus mensajes No sé por qué No entiendo No entiendo por qué Por qué te expulsó Y te Un Timeout Un timeout Y sería Mister Ryzen 666 Ahí está ya Ahí ya te quité la expulsión De por ahí Ya puedes volver a hablar Mi buen Ryzen No sé que Que provocaste Que los dioses Del Del bote Te dijeron Hasta aquí amiguito Ah por aquí puedo bajar Es que estaba viendo Por donde bajar Voy a llevarme esto Aunque con eso Me quité luz Murciélago Me asustaste Como tengo toque de seda Con el pico de diamante Puedo llevarme la planta Esta Ahí está Ahí está Ahí está Ya de vuelta Yo no sé Que le provocaste Al dios del bot Pero Te baneó Yo creo que de que No sé si sea porque Nada más Estaba detectando Que solo estabas hablando tú Lo cual se me haría raro Pero Se ve como una posibilidad Para que un bot Piense en banear Bueno en timear Out A la gente Wow Mucha sombra Por acá Por aquí Perfecto Vamos a quitar este de acá Bajamos Ah mira Se prendió un poco la luz Por el sol Creo Tenemos redstone Perverso Tenemos Aquí necesitamos Si o si Nuestro pico de Hierro Me tiene envidia No sé Pero estuvo raro Digo Cuando vi Volte vi que Aquí pone el mensaje De modeador De que Stream element Te expulsó Temporalmente Dije Ah que raro ¿Por qué? Ay no se ve nada Se ve todo oscuro Ay se ve todo oscuro No veo que hay Voy un poco En cuclillas Porque yo No voy a hablar De otra forma No vaya a ser Que me estén metiendo Un territorio Raro Y Ando haciendo Todo el ruido Del mundo Lava Estamos en Menos 15 Yo creo que voy a quitar Este más bien Lo voy a poner por acá Y vamos a picar De este lado Solo mandé Tres stickers Es de que Tal vez tratas De mandarlos Todos de golpe Y entonces Eso lo considera Spam Si mal no me equivoco Tienes que ejercer Un poco de moderación My friend Vamos a hacer aquí Nuestra escalera improvisada Para bajar Por esta zona Más luz Para ver Ok Aquí hay bajada Podemos hacer Una bajada Tranquila Me pasé Así 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 Y de hecho Aquí creo que no nos lleva A nadie A específico Voy a ver Por los lados Voy a ver Si por si les dos Se ve algo Pero creo que no Otra vez Acaba de expulsar El stream Me atrapas En un mal momento Para hacer aquí Movimientos raros A ver si no me Atrapa nada Por acá Un timeout Es Mister Ryzen 666 Ahí está Yo no sé Pero algo Ah Si pones Creo que si pones Porque activa algo De las mayúsculas Si pones todas Mayúsculas Creo que de ahí Te pone Timea Out El Bot También Pero pues ¿Has puesto cosas De mayúsculas De bueno? Si Si está dando A mucha lata Eso yo creo que voy a tener Que quitar esa función Mmm ¿Por dónde bajamos? Por acá Eh Guau Cuidado Casi Casi salté Directamente A la lava Cuidadito Ahí está Vamos a bloquear Aquí El toque de lava Ponemos luz Oh Ok Ok Wow Wow Cuidado No me quito Uff Ok Interesante Eso me asusta Un poquito Un poquito Oh Entonces aquí hay bajada Pero no puedo ver bien Gua 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 Cuidado Voy a llevarme esta redstone Porque toda esta redstone Es money 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 Perverso Viene Logré Ah mira Se activó el efecto De 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 otoño Y algunos mobs Aparecen con calabaza Cabeza de calabaza Obvio Muy bien Interesante Y aquí Parece que podemos subir A algo Diferente Toda una caverna Creo que en varias casas Gua Cuidadito Ah No quiero subir Quiero bajar Así que Vamos a ir por acá Por aquí podemos bajar Me van a faltar Antorches Yo creo Consigui un poco De Carbón Así que puedo hacer Un poco más De antorchas Voy a Agarrar esta No lo ocupamos Tenemos aquí Más redstone Vamos a Obtenerlo Siento que Es que si estoy Moviéndome a oscuras Un poco lo que veo No 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 De nuevo Quiere Vanerme A cada Reto Voy a checar Yo creo que Lo que apliqué Nuevo al bot A ver Déjamelo Movo rápido Creo que lo puedo mover Incluso Estando en stream Aquí necesito un espacio Seguro para Que no vayan a cepillar En lo que ando aquí Medio fe Checando cosas ah mira encontré hierro pero nice aprovechando yo creo que así con esto no me digan hacer nada de hecho creo que voy a tener que salir aquí del juego porque se va a reducir en lo que checo esto esta era stream elements nos metemos a la página y voy a cambiarle esa opción del bot a ver si eso era el problema por lo menos eso ya se activó bot del chat comandos del chat, no filtros de spam iba a quitar el de protección de mayúsculas a ver si eso ayuda a quien no te esté sacando cada rato veremos y yo creo que si es de que como tiene muchas letras en mayúsculas como tiene muchas letras el mensaje del sticker yo creo que por eso se estaba trigueando, mira que bueno que ahorita de la nada el experimento nos dio el como se llama esa información si no en algún momento podría habernos dado feo que estuviera timeando a las personas así de randomizca miente con algo que yo puse que fue los stickers ya quedó entonces fue esa cosa que activé más bien más mejor ya que quedó me aprovechando nos llevamos el hierro andaba acá creo que nada más eran esos dos bloques casi nada va sigamos bajando chicos digo el mejor escenario es que nos encontremos diamantes para para hacerlo de la tableta para copiarla ese sería ah mira me soltaron la calabaza tallada los mobs curioso curioso vamos a poner un poco de luz por acá para ver más o menos por donde nos estamos moviendo estamos llegando a una buena capa de lava de hecho en teoría aquí el nivel en el que estoy sería el adecuado para encontrar diamantucos en teoría vamos a acabar un poquito por acá a ver si encontramos de pura chiripa diamantucos si no con la resta aunque obtuve yo creo que igual ya también tenemos ahí buenas opciones si encontramos diamantucos que mejor digo pero por lo menos ahorita ya el calor en las cuevas ya no es insoportable porque recuerden que en verano entraba la cueva y nomás este me asaba vivo ah me encontré con otra parte de la cueva creo ah sí no estoy rompiendo zona donde pueda subir tranquilo wow bien como la luz hace que no veo nada no veo nada 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 hace unas cuantas antorchas extra aquí situación pero si digo lo que me sorprende y también se ve medio raro de la RT que es que como la luz se tiene que calcular desde una fuente de luz como en la cueva no es fuente de luz si veo desde este ángulo no veo y no tengo antorcha no veo nada así no se ve nada la oscuridad misma de la noche y creo que en el nether va a ser igual ando viendo a ver si por acaso conseguimos más redstone o más este ¿cómo se llama? digo diamantucos ah sí aquí en Twitch está el está la el emoticono del Mr. Creepam y si me acuerdo creo que aquí en el nivel 45 es donde más probabilidades hay de encontrarse diamantucos si mal no me equivoco hay que tener cuidado de no caerse en la lava digo si no encontramos nada por lo menos encontrar un poco más de resto vamos a cantar no me digas que no eso me recuerda que no he reaccionado al nintendo direct me falta también yo creo que eso también lo hacemos ahorita en un ratito porque no he checado lo nuevo del nintendo direct porque creo que hay varias sorpresas que no me he enterado así que para poder reaccionar a todo de forma directa no he visto el nintendo direct más reciente me digas que no vamos buscando la santa ok se rompió nuestro pico pero podemos hacer más encontramos hierro y lo cual no está mal me puede ayudar para varias cositas el hierro tenemos lava por acá voy a poner un poco más de luz aquí porque si no no veo nada si hay un plugin para hacer linternas valdría la pena porque oh my god como se ven las cuevas así sin luz cuidado porque aquí hay caída la lava y lo menos que como se refleja la luz no veo diamantes no se ve que hay por aquí algo así que vamos a carvar del otro lado ahora uno, dos y sería este de acá si me equivoco creo que estoy viendo un patrón de diamantes me espanté juraría que escuché un sonido de creeper qué business me espanté ahí de la nada solito no, ni tal luz no veo nada no veo nada nada creo que para esta zona de minería valdría la pena ir cargando con una de estas este linternas y las dejas ahí en el suelo y ya cuando te vas la recoges que llegamos a la otra zona ahí está la canción que una de las canciones que está escuchando ahorita tiene que ver con el anime Boshi de Rock si no lo han visto se lo recomiendo es un slice of life y con un poco de música está está muy bueno se lo recomiendo que llegamos acá no hay nada más sigamos estamos tranquilillos farmeando y se ve que ya te acostumbraste aquí a la vida en Twitch ¿verdad mi wey? porque ya te veo que cada rato andas ahí con los emoticonos más luz gracias y también como que los ojos se tardan en acostumbrarse porque por momentos ves nada más la silueta de la piedra pero nada más ya se ve bueno nadie más está para hacer la ola lamentablemente triste triste y yo creo que más tarde ya este seguro si veo que hay está bien está bueno uno le saca así el potencial al lugar digo si en algún momento de la noche de la nada ven que hago algún stream random es porque estoy probando la función de doble streamear tanto en twitch como en facebook y en algún momento ven porque creo que no hay forma de hacer este stream modo prueba para que no se vea no hay subimos nuestra minería nos puede dar más cositas pervasion también algo que podemos ver es que tanto podemos farmear nuestras habilidades porque creo que el máximo nivel es 90 y pico si más no me equivoco ya no tengo espacio en inventario wow aquí está ahora sí de nuestra forma bueno esto no lo dejo así por si necesito como se llama por si necesito bueno si consigo más polvo de hueso ok esto no está ahí para acá perverso nice entonces si en algún momento están ya durmiendo después de que nos hayamos despedido de este stream nada más que prendo de nuevo pues nada más que nada por eso yo creo que si no hago nada relevante en este stream pues simplemente borraría el bot acá de twitch pues ahora ni diamantes ni reston yo quería conseguir digo luego tengo mala acción de encontrar diamantes pero encuentro reston y dije ah bueno por lo menos con la reston pues ya me hago de una pequeña fortuna lo que también podría hacer porque eso todavía está está de forma vanila lo malo es que ahorita tengo el ajolote pero una opción sería echarle agua a la lava y conseguirme ¿cómo se llama? ah sí 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 vamos a checar no te preocupes digo también podría estar farmeando ¿cómo se llama? ese fue el nombre obsidiana la obsidiana también te da un buen money no te preocupes tengo miedo de que si he hecho el agua a la lava se vaya a cepillar mi pobre ajolote tengo miedo de eso pues ni reston ni nada mira que que triste si verdad no hay nada ni reston ni diamantes ni nada digo nada más vamos a ir a este lado y si ya no encuentro nada más pues no vamos a la superficie ah o tal vez el podría ser que el stream este caga en la noche fuera reaccionando al internet direct tal vez una opción así no hay problema vamos a quitar esto para que se vaya esparciendo la luz por muy raro que suene ese término y chicos ahora que lo pienso no he subido el mapa anterior verdad si me olvida si me olvida y es de que necesito comprimirlo para que no esté tan pesado porque creo que así descomprimido está el mapa en 3 gigas algo así entonces está pesadín de que hicimos muchas actividades en ese mapa eso y la cuestión de que para la gente de Verrock si quieren experimentarlo pues tendrían que crearse un como que mini servidor en hay como se llama este que te permite hacer servidores gratuitos de minecraft a ternos y como se llama y cargar casi plugins como los que tengo yo más que nada nada más los del de el geyser y el floodgate para poder experimentar ese mapa de forma normal en Verrock así que en diferencia de los realms pues es más complicado que la gente de Verrock pueda retomar esos mapas ante ese mapa anterior no pues no creo que tengo muy mala suerte para encontrar el diamantucro y luego de la nada medio mundo se encuentra fácil y luego porque cada vez que iniciamos un nuevo ciclo en el mapa pensamos que la gente anda usando o X-Ray o Toolbox imagínense uno nota la suerte que le toca a uno y de la nada la gente mágicamente encuentra muchos diamantes de golpe se ve un poco sospechoso vamos a poner una entorcha acá y este sería el último túnel creo sí va a ser el último aterno no te deja meter mapas pesados ¿en serio? ¿sabes cómo podrías mantener un server grande en aternos? ¿no puedes? es la respuesta no tiene mucha capacidad de la terna eso no me lo esperaba porque me sé la restricción de de RAM ¿no? nada más puedes tener nada más te dan creo que un giga de RAM o algo así el servidor de aternos bueno no pensé que hubiera un ¿cómo se llama? una este restricción en cuestión del peso máximo de todos estos archivos digo porque pesa mucho más que nada por los plugins y demás pero si nada más le pones Geyser y Floodgate y le quita a los demás yo creo que agarra bien 5 ah digo tendré que checar porque no me acuerdo que tan pesado está el mapa pero me acuerdo que si estaba pesadín pues no no hubo más chicos vámonos a casita eh home si de hogar de hogar por lo menos creo que ya podemos hacer algunas cosillas necesitamos hacer una pecera para nuestro querido ajolote voy a guardarlo aquí tengo suficiente hierro creo que si suficiente hierro para poder ¿cómo se llama? para hacer una cubeta pero en sí no te dejas subir más pesados ah mira no sabía que tenía esa recepción eternos entonces vamos a ver vender la redstone vendemos ¿cuándo tenemos en total en 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 el banco ¿cuánto fue? mi 5.321 a ver podemos ver porque me interesa también ya conseguir metales una espada de diamante pero yo creo que eso va a tener que esperar vamos a hacer eh warps viejo inicio antes de esto ahora que lo pienso antes de esto ya que me voy a intercambiar la armadura y ya de por sí está muy tocada la voy a la voy a procesar para tener lingote este no lingote sino pepitas de hierro para que ¿cómo se llama? luego también para que hagamos las linternas y demás me quito la pechera esto yo creo que principalmente esto es lo que me voy a comprar si es que tenemos la opción tenemos una pepita dos pepitas igual y sacrifico todo de una vez ya aprovechando y así ¡ah! sacrifico lo viejo vamos a jugar lo nuevo si tienen equipamiento de hierro chicos pueden procesarlo así para que tengan unas cuantas pepitas si es que ya no van a ocupar hierro obviamente y ya ven con estas pepitas pueden hacer las linternas vale pues estamos sin sin nada de armadura ahora sí vamos a warps inicio viejo lo que sí me voy a comprar si sí la pechera que es esta por dos mil me compro una y ahí está tenemos pechera porque también queremos comprarnos camas para explotar en el nether los leggings queremos unos por mil setecientos sí perfecto cuánto nos queda presupuesto ay no nos quedan mil seiscientos veintiuno guau no pues no ah y mira y no puse infinito el para el hierro ja no pues así así me quedaría de momento igual y nos camas para cuánto nos alcanza como para unas como unas siete ah no nada nos pues alcanza para tres uh no pues tenemos que vender más cosas todavía si esto no está para venderse podríamos ir por cuarzo creo que el cuarzo se puede vender necesito checar vamos a checar y ahorita tenemos que ir al nether porque vamos a conseguir el cuarzo para el resto de la casa este este que tengo esto esto que se vaya no había hecho no es que juraría que había hecho mi zona para deshacerme de bloques pero no esto eso no funciona no tengo bote con lava no una dos tres vamos a hacer una cubeta que se me está olvidando y te la llenamos de agüita agüita de vida donde me hago infinita acá van bien nuestros cacao 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 tiene que ser todavía mucho más cofres yo creo que voy a aprovechar de hacer eso aunque sea un cofre chiquito y ya lo voy a meter a la casa y ahí voy a meter todo este material que podemos usar para la construcción todavía no tengo una sección adecuada para esto porque estos son para cosas que para cosas que traigo de de allá entonces yo creo que aquí podemos guardar la piedra vamos a ir guardando aquí piedras diferentes calibres y tamaños la tolva bocánica pues a este momento la voy a dejar acá pero no lo creo ocupar y así tenemos espacio podría mover otras cosas que necesitamos por acá por ejemplo esto que hicimos nuestra tinta verde es cierto se me ha olvidado checar el como se llama el como va nuestra granja de cactus va bien como esta va a ser nuestro cuartel para las cuestiones de cueva yo creo que aquí debería ir el horno y el horno fusión si lo manejo de una vez con que va a tener cofre sería cofre como se llama este tolva aquí iría este este aquí iría este y aquí irían las tolvas y cofre está perfecto el espacio adecuado le voy a dejar carbón acá así no este que lleve este y este que lleve este la cocinita iría en un lugar totalmente diferente todavía no hemos decidido la zona donde va a ser la cocina igual podría ser aquí una habitación por acá entonces de momento lo voy a dejar por acá uy que sonido y aquí podría ser otra entrada y aquí sería la cocina por ejemplo una idea de momento a este le voy a dejar puesto de hecho todo este como el bambú puede servir como combustible también la voy a dejar acá ahí está perfecto la tinta verde esa sí no iría por acá así no sé dónde ponerla bueno de momento como ya le voy a hacer espacio vamos vamos no estoy guardando las tintas acá tenemos esto que voy a dejar acá el polvo de hueso bueno el hueso lo dejo acá la flor de esporas la voy a dejar aquí tantito ya nos podemos poner también nuestra aprovechando que no tenemos casco ponemos nuestra calabaza y cuando estás en primera persona así se ve el el contorno de la calabaza de la jack-o-lantern entonces no creo que uno pueda navegar así pero un buen objeto para tener ahí a la mano esto lo voy a poner acá abajo a la calabaza vaya acá vamos a checar vamos a para que siga creciendo nuestra granja uno nunca sabe cuándo va a necesitar un buen de papel o de azúcar aquí vamos a hacer nuestra granjita también nos ayuda a subir nuestra agricultura aprovechando ahí estamos y también vamos a está perfecto si digo vamos a cosechar nuestras ¿cómo se llama? nuestros cactus porque creo que a la vieja usanza te dan buena experiencia la granja de cactus pero ya la tenemos nada más como que de forma hogareña ahí está quiero que quiero que se vea así de iluminado entonces yo creo que necesito comprar más este linternas ¿cómo se llama? marinas para que dan ese brillo extra vamos a guardar acá acá perverso podemos vender nuestras patatas no me acuerdo si tienen precio creo que sí no, no se puede vender más cosas que tengo que checar para que haya economía casi ya tienes tu granja de patatas y tal vez no te dé mucho a comparación de que busques otras cosas pero te da un sustento vamos a cosechar nuestras patatas y si tuviéramos una herramienta con fortuna pues ya le nos daría todavía muchas más papas así que recuerden chicos si tienen su herramienta con fortuna con esa pueden quitar sus papas y les va a dar todavía mucho más producto y en cuanto a producto obtuve y yo espero un día que Mojang haga que la papa este envenenosa pueda usarse para algo estaría muy muy bien para hacer cosas las encantamientos de veneno suena un plan que no tengo suficiente money para hacer muchas camas tampoco tengo espacio también valdría la pena ir al al nether a conseguir muy rápido el nether a ver que que se cuece si podemos conseguir este cuarzo y si se puede vender el cuarzo y también ya tengo toque de seda con el pico de diamante podemos conseguir el oro y el oro también lo podemos vender por buena cantidad ahora que lo piense aquí no funciona el mapa cierto no de hecho voy a dejar cosas porque no quiero perder ni el mapa ni la cuenta de la de aquí en el nether no sirven vamos a aprovechar para dejarlos en casita lo bueno que con el comando home pues puedes como quien dice lanzarse a la mar en el nether y no hay problema y el mapa porque el mapa tampoco nos va a servir puedo llevarme un poco de piedra pues necesito hacer más picos es una opción creo que la piedra visual basta para hacer pues vamos 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 y aunque no lo crean nuestra hacha también sirve aquí porque recuerden que el server está en en cuestión de java entonces el hacha hace daño hace buen daño sea más lenta no acuerda encontramos no hemos encontrado fortaleza no porque si no yo la habría puesto en el warps si porque no está verdad no tenés fortaleza del nether no porque cuando encontró el sito chico creo que no nos mencionó donde estaba la fortaleza cuidadito no me quiero caer porque si no voy a perder ahí las cosas creo que la bajada la tengo por acá si mal no me equivoco si por acá vámonos cuidadito y también estaba la bajada acá como está mi escudo también está bajo mi escudo eso es cuidado que bueno si me enfrento y me da su casco o algo así estaría de maravilla ok escribamos esto gracias la casco ok ok gracias uki duki y no me soltó ninguna armadura de oro el amigo sas ahí tenemos porzo esqueleto yo creo que voy por ahí voy a usar la netherrack para poder ya no dolen tanto los los amiguitos ya tenemos armadura de oro y armadura de diamante aquí tenemos la duda del millón el cuarzo lo podemos vender para eso nada más tenemos que darle comando ward no el cuarzo no se puede vender ok bueno el oro si entonces podemos conseguir un buen de oro y lo mejor es que ya si tienes toque de seda pues mucho mejor el asunto porque ya estos los cueces y te dan directamente un lingote de oro yo creo que la pala no la voy a ocupar así que vamos a llevar esto así creo que la glowstone también la puedo vender si mal no me equivoco puede ser otra fuente de ingreso entonces vamos a buscar el cuarzo cuarzo el oro y creo que principalmente eso estoy guayando ese esqueleto porque me está diciendo ojitos me quiere atacar ya lo vi tiene todas las ganas del mundo ok tenemos el cuarzo y podemos ir por ahí y conseguir todavía más cuarzo quiero hacer un plan así que vamos corriendo no gracias me esperaste hasta que bajara la guardia perverso ok amiguito que haces que haces que haces amiguito que haces que no conocía que no conocía que no conocía escuché ¿cómo se llamó? este ¿cómo se llamó? es que se llamó ¿picklings? juraré que eso es un pickling muy bien vamos bien de cuarzo me gusta sí creo que es un pickling pero no la veo yo creo que también vamos a tener que en su momento vamos a tener que buscar fortaleza del nether podré llegar hasta esa cima con lo que tengo de netherrack ahí digo ando con la no no me carga mi menú la subida tendría que ser por acá no 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 daño casi llegamos aquí estamos perfecto perverso se cayó al fondo pero podemos bajar perverso ahí está el pickling apenas lo acabo de ver ahí está hay más cuarzo por allá podemos ir por allá la flama azul como que da ahí un business muy curioso al ambiente no cuidado cuidado ¿dónde? 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 oh ya vi dónde estás atacando ya vi dónde estás atacando corre cuidado cuidado ahí está ¡guau! me dio miedo porque no tener ataque a distancia contra esas cosas da lata me dio pólvora nada más parece que sí no me dio lágrima lástima podemos ir por ese cuarzo de acá ¡guau! ¿dónde está? ahí está tanto me quieres atacar que te estás quemando ahí amiguitón sí me dio miedo porque digo voy a cruzar esta zona de lava y dije me da un esqueleto y ya fui vamos a quedar rapidín ahorita que estamos en Verrock podemos hacer aquí el puente con relativa facilidad está perfecto perfecto ahí está sal de mis tierras que es que se me está diciendo para la gente que vea luego el bot nada más ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? nada más va a escuchar los sonidos del Minecraft vamos a ir por acá por acá es que miren cómo se ve ahí la luz qué bonito qué bonito es lo bonito yo creo que tengo que checar en el Patreon de Kelly porque creo que ya sacó una versión más actualizada del RTX tengo que checar no sé si la versión de Java o la versión de Verrock pero yo creo que igual si conseguimos la versión más reciente ya habrá habrá hecho algunos cambios de luz perverso perversion déjenme hacer una ¿cómo se llama? un pico pero de piedra ahí estamos donde más vi cuarzo por acá era por este lado full power surround de Minecraft y hacemos una bajada correspondiente pa pa pam pa ahí está ya podemos bajar bien perverso perversion ahora que veamos que ya tenemos siguiente para delimitar la la el cuarto yo creo que que creepy se escucha el sonido checamos rápidamente el mapa que nos proporciona el buen Ryzen a ver que tal nos llevamos esto con toque de seda perverso tenemos aquí más este cosa más cuarzo y un buen de cuarzo esto eso cuidado acá porque capaz si hay caída la lava ok no pero casi la lio me tiene muy me tiene muy valiente y casi la lio esto cuando tenemos de de cuarzo parecía tener suficientes bloques más más cosas por allá pero no creo que más cosas por ahí creo solamente que agarre unos cuantos bloques más de piedra creo que puedo ir por acá a ver verso aquí ya podemos hacer puente creo que hay un bloque de oro es por acá no no es oro es cuarzo ok perfecto como que me la estoy jugando mucho un tanto acá perfecto tranquilo tranquilo creo que puedo ver de una vez cuánto bloques de cuarzo yo tengo 22 lo cual es una buena cantidad debo decir un poco que se me pasó y por acá mira aquí también luego vale la pena darse la vuelta por lugares donde habías pasado porque luego se te van detalles aquí tienes un buen de oro para vender hoj ok vamos a vender todo este oro perverso y tuvo bueno la inversión que hicimos en el toque de seda nos va a ayudar mucho con esto eh no no agarré con toque de seda el cuarzo dije no tiene que hacerse con el pico normal para que nos dé el cuarzo si no no tiene caso quien tiene por cuestión de almacenamiento tal vez me lo podría llevar mejor así con toque de seda y aquí lo mismo lo podemos transformar en bloque oh nice un buen bache un buen bache no un buen es de que lo trate de decir en inglés de patch pero no sé como decirlo en español toque de seda mira venganos perverso más más cuarzo y con los gráficos que tenemos yo creo que es muy fácil perderse pero tenemos el confiable comando para regresar a casa una buena lamentablemente creo que el buen este yo Alex creo que tuvo que volver al trabajo pero el proyecto que me menciono con con yo creo que lo voy a tratar de llevar a a término aunque sea de forma individual obviamente el de micrófono pues ya no tiene caso el modo de micrófono si no voy a poder platicar con nadie pero los otros estaban bien y ya podríamos ver qué tal qué tal va una serie de ese estilo con estos materiales llego hasta esa zona de allá no estoy seguro vamos a intentar vamos a intentar de forma rara vamos vamos a volar cuidadito cuidadito me pego a este pilar y voy a conseguir más recursos que creo que no estamos perversos más que perversos perversin perverson tenemos cuarzo por montón que se me acaba el pico hacemos otro qué sonido no estoy acostumbrado a que suenen este tipo de ruidos perfecto tenemos más cuarzo guapido no quiero verme ya está perfecto cuidado con los que se ven estos que se van a nombrar estos tipos estoy en una sección que no ubico mucho sería gracioso que así vagando de la nada encontrara una fortaleza del nether sería muy gracioso muy jajaja qué gracioso te pierdes de la nada y consigues encontrarte fortaleza cuidado aquí tenemos unas cuantas zonas donde nos podemos caer en la lava escucho al esqueleto un amiguito au ok ok nice no me dices algo de armadura no ojalá ojalá nos diera algo de armadura tenemos aquí un bosque crimson rojizo que si podemos ir a él aquí nos encontramos podríamos llevar cloven gratis los bloques de hueso porque nos dan más material para crecer los cultivos y necesitamos de una forma acelerada es que voy a aprovechar y también me lo voy a llevar ya hay unos sonidos medio raros un croak todas las cosas un croak si hubiéramos los materiales correctos podríamos irnos a un viaje de taxi a lo lejos veo creo que es la fortaleza Piglin que vimos la otra vez igual le doy toda la vuelta y lo checamos yo no creo que pueda encontrar algo extra ahí pero ya buscamos ahí todos los cofres nos podemos dar el lujo de checar se ve muy bonito aquí en San Forest bonito por acá no debes caer en la lava me asustaste amiguito pero donde hay uno chiquito debe haber un grupo normal hay cuidadito nos pueden tirar a la lava ok ahí está precisamente amiguito ok nos quedamos sin escudo se hace un dilema ajá si ya ya hemos estado en este ok vamos a verlo encontramos una rata alterna para esa fortaleza Piglin pero ya no nos sirve porque ya ya la exploramos según yo al menos que me haya dejado por ahí un cofre que no hayan notado me interesa llevarme esto último y ya nos vamos a casita aquí vamos a subir también podríamos llevarnos de esto madera del del nether vamos a dar un poquito esto para llegar al techo y nos podríamos llevar unos honguitos rojos que de esos honguitos rojos salen estos árboles perverso llevamos esto lo gracioso del nether es que si haces esto así probablemente puedes encontrarte con un boquete de lava y te podrá caer lava en la cara ya no voy a ver de estos amiguitos pero con ¿cómo se llama? pero con arco porque si no me tiran desde acá no quiero cosas para llevarme a hacer un puente porque quiero llevarme eso de ahí quiero ver si no me acuerdo si se vende la la glowstone creo que sí creo que hay alguien con arco cuidadito ahí está me la voy a llevar con toque de seda tratar de agarrar lo más posible sin que se caiga perversin perverson si podemos vender esto pues si es una buena cantidad de money como es un material antiguo yo creo que sí se puede vender quisiera apostar a que sí se puede vender esto por lo menos es su versión más pura que sería el polvo perverso vamos a recoger lo que se cayó y vámonos yo no sé llevarme uno de estos de honguito para también decorar yo creo que sí me llevo unos los que tengo a la mano como que hacen un sonido curioso no llego a ir saltando podemos hacer aquí para poder subir perfecto y digo ya estamos acá pues igual valdría la pena llevarnos una vez estos que están acá de cuarzo eh no quiero poner ahí ahora sí uy digo sigo a la vista de que estén estos amiguitos arqueros los los este hoglins si es hoglins es igual el nombre eh muy lejos ahora sí por acá debería estar correcto vale pues con eso 100 stone vámonos aquí diagonal home hogar donde se hogar wow que es un creeper que es un creeper en mi casa sal 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 sí necesito poner más luz ya vi que sí necesito poner más luz sal 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 sí wow no explotes ah explotó pero como estamos en zona de protección no hace daño a la zona eh que pasa de dónde se quites tú hachazo ahí está perfecto caíste desde el techo literal wow ok ya vi que sí amiguitos que hacen aquí en mi casa ven en mi casa en paz ahí está sí efectivamente necesito ya poner luz porque si no se ve que se están generando mobs aquí de forma bien random y me van a dar un susto uno de esos días digo tal vez no estoy en mi casa pero me van a destruir a mí vamos a checar nuestras cuestiones esto todo es bloque de hueso lo voy a poner acá porque es fuente de procesamiento tenemos huesos vamos a transformar el resto del cuarzo bloque de cuarzo correcto y lo vamos a transformar con este amiguito a la versión ¿es esta? no es esta perverso veamos si ya no creo que me va a faltar de todas formas de todos modos me va a faltar estoy como que en el borde no creo que si me va a alcanzar ahí está sí ahí está ya ya tengo la segunda casa la segunda habitación me gusta me gusta me gusta y si quieren una vez podemos delimitar por ejemplo ponle que por acá la entrada estaría de este lado por ejemplo ahorita le voy a dejar el mismo material pero igual y lo cambio no sé hasta dónde hasta acá tal vez y de pequeña habitación podría ser la zona de cocina me gusta tenemos aquí un plugin medio sencillo pero me gusta para estar aquí estamos sentados aquí en la cocinita qué bonito el asunto nada más chico unas cositas más y yo creo que pasamos rápido a checar el mapa que nos pasó el buen Ryzen y tal es para rematar ya vemos el Nintendo Direct que les comentaba ahí va a checar esto lo tengo que procesar esto va a ir acá y luego también voy a tener que mover los cofres necesito procesar este oro para venderlo pero va a ser con el con el carbón normal ahí está si ven lo que carga creo que le sube un poquito la música vale puedo no creo que a fuerza tengo que minarlo para que me dé la piedra luminosa el polvo luminoso ¿qué? ¿por qué apareció encima de mi cabeza? ok de hecho creo que debí haberle puesto el bambú mejor bueno bueno ya se hicimos con las torches que tendríamos que ver con cuántos el bambú que hace los bloques de madera puede hacer ya más carbón directamente natural entonces déjeme checar rápidamente el oro cuánto vale ah por ejemplo ahorita el stack que tengo me van a dar 1050 si lo vengo todo 105 cada 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 lingote de oro tal vez ya me alcanza por lo menos para el casco si yo creo que con eso ya me alcanzaría para el casco las botas y necesitaría a ver cuánto me queda para las camas pero si es una buena opción ir a minar oro en el nether perfecto 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 y ahora lo que tenemos que checar voy a poner aquí la mesa de trabajo que no sé si desde aquí puedo no a fuerza tengo que romper la piedra luminosa porque si la pongo solita supongo que me dirá que no vale nada a ver veamos si no se puede vender pero si hago una de estas y la hago así y trato de ver el valor de la piedra polvo luminoso aquí está sí cada polvo luminoso cuesta bueno lo podemos vender a 10 pesos y tenemos fortuna para sacarle lo más posible a las piedras luminosas yo creo que esto mejor lo voy a guardar para iluminación no lo voy a usar para esto no me va a dar tanto al final bueno ya vimos que tenemos que ir digo de momento de forma estratégica poniendo zonas con luz porque malvados mobs se la van a estar pasando de spawneando lo voy a tener que poner aquí arribita de mientras para que no se generen cosas raras no es que no está oscuro como para ver si está bien mi esparcimiento de las luces ponerlo acá abajo en el cuarto vimos que aquí no apareció nada así que está está bien tenemos que esperar a que se haga de noche mientras podemos acabar un poco más de ¿cómo se llama? ¡ay! tengo más oro acá sí es cierto ¡uh! pues creo que ya la hice creo que ya la hice ya luego nos tenemos que conseguir más para para hacer la nederita como tal porque el lingote de nederita necesita oro estamos perfecto como que parece que hay un poquito de la no sé si sea mi conexión o sea el servidor les recomiendo ver la serie de Bochy de Rock y me gusta como se forman los árboles eso se tiene así como que ramificaciones muy curiosas que luego no se ven en muchos árboles más que el de creo que el de la ¿cómo se llama? de la llanura no el el que es naranja ah, dije escuché algo del agua pero creo que es porque se cayó ese tronco por ahí y ando escuchando cosas escucho cosas ahí medio raras perverso ya no hay más madera no perverso vamos agarrando los retoños para volver a plantar y el ciclo continúa por los siglos de los siglos también pero ya tenemos suficiente yo creo para hacer nuestra pequeña expedición ahí está perverso perversín perverso creo que no voy a vender todo mi oro de golpe ¿cuánto vendemos del oro? 30 entonces ahora vamos a usar selhand y 30 nada más 3.150 perverso el logo de luz se ve medio curioso acá este lo vamos a dejar ahorita de momento acá afuera para que de luz acá y ya podemos hacer nuestra tienda de flores de retoños de cerezo para la gente vamos a ver que ya me alcanza llueve entonces necesitamos casco que está acá cierto nos compramos uno nice y nada nos faltan las botas aquí están ya tenemos nuestra armadurita de diamantucos yo creo que de una vez me voy comprando la espada aprovechando ¿dónde está? espada igual no sé que me vas yo creo que mejor me voy al end porque aquí viendo comprar la litra me va a costar un buen diez mil monedas va a estar medio complicado juntar tanto money wow ya se hizo de noche como que se apaga la luz se enciende nada de que se ve aquí todo esto prendido déjame ver cuántas camas puedo comprar con esto cuántas camas 17 camas oh ya puedo comprar algo digo aunque no sé si me conviene gastarme tanto money yo creo que mejor ahorita lo voy a dedicar a la espada diamond sword pickaxe shovel axe en serio no puse espada de diamante creo que no porque este elitra fireworks este cohetes y empieza el pickaxe que es el pico shovel axe este azadón y las armaduras bien que bueno que me estoy dando cuenta que aquí no he puesto la espada de diamante al menos que está acá no creo que todos son puros libros encantados enchanted book enchanted book esto es lo que tienen carteles este encantado ah pues mira algo más para hacer para este cámaras tengo que agregar ahí la espada creo que ya no voy a comprar nada más ya todas bambalinas luego del stream agregaré espada de diamante igual le he agregado también zanahoria porque creo que algunos quedan comprar zanahoria para para sus granjas y también poner la barra de oro no tengo la de hierro pero también agregar la barra de oro para la gente que quiera mejor gastar money y no este meterse a minar una opción vale pues con todo hay un tostón vamonos a casa pregunta hay mobs dentro de mi casa de momento parece que la luz funcionó no se ve que hay mobs aparentemente nice y es de que quiero ver como se ve de noche para checar algunas cosillas vamos a transformar todo lo posible ahí está vamos a terminar de poner el techo no hay mobs no hay mobs también algunas partes en lugar de donde hay madera pondría este ventanas aquí tengo que cuidar con lo de las escaleras porque no voy a hacer que evite que pueda subir bien ahí no me pego la cabeza no y creo que hasta ahí tiene que llegar si pongo más ya se bloquea vale vamos me pasé ahí pero perverso pues creo que por lo menos el techo ya va a quedar chicos va a ser algo nice ya podemos empezar a decirle hogar ya podemos empezar a decirle hogar uh enderman no no te estoy viendo amiguito dejo este un poco los sonidos de minecraft porque cuando subo el bot como no escucha la música que estamos escuchando normalmente pues me parece una buena forma para que el bot no esté tan callado como en otros juegos aunque ya me pasó que algunos de los canciones de minecraft me lanzan copyright ahí está pero si todavía me quedó más material para otra ocasión para que sigamos avanzando vamos a pasar a checar tanto la el mapa que nos mandó el buen Ryzen hasta damos una vista general final aquí de la zona como va quedando me gusta me encanta como está quedando mi casita muy bonito muy bonito me gusta me gusta digo porque se quedó a ver si desaparece próxima vez que nos veamos aquí me faltó madera o por qué no se despauna esto según yo no ya no queda madera ah no si mira ahhh cuidadito con esto pues que pues que estas hojas se mantenían perverso ese árbol no más no crece yo no sé si estará en mal posición para crecer pues vamos a casita vamos a a nuestra habitación ya designada y despiertas ya buenos días muy bien ya estoy enamorado con el concepto de la casa creo que es la primera vez que he tratado un proyecto más o menos de este estilo siempre hacía mis cartas bien chiquitas y bien sencillas nice muy bien chicos pues terminamos esta parte también tengo que checar el plugin de los skins no sé por qué no está cargando bien mi skin está raro ahí le iremos checando vamos a quitar este ya 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 no va a estar el RAM y déjenme ver si puedo cargar de una vez el mapa me había mandado a los strikes aquí el web vamos a guardar el mapa vamos a guardarlo aquí en donde manejo lo de minecraft usuarios no descargas no ya tengo que organizar mis archivos porque como que tengo que mucho espacio desperdiciado acá y acá sale vale y hacia abajo es un zip mi buen no guardaste bien el mapa o es es mapa de de java creo que no está el buen rey creo que ya nos dejó es que es de que vi ahorita acabo de ver los archivos y están como si están level que yo sepa si no se puede compartir un mundo mi buen que yo sepa necesitas este por ejemplo si quisiera compartir este mundo que se llama maravilla 1.20 me voy acá y me voy hasta abajo y ya le doy exportar mundo para que me dé me dé el archivo mcworld porque aquí le pusiste es ¿cómo se llama? .msworld pero es un zip no es porque tiene al final .zip como la ley creo que no porque si me voy a mis creo que para eso tengo que irme al usuario es el usuario de mi compu no recuerdo es en app data pero no recuerdo es en local no recuerdo la versión de brok donde se ve eso porque la versión de java es en roaming ¿no? eso es un dilema que si me acuerdo no microsoft no que no me acuerdo donde se guarda lo de bedrock pero que yo sepa así no es la forma correcta de pasar esto pues yo creo que vamos a tener que pasar a lo siguiente porque no voy a poder cargar el mapa así como como me lo mandó dilemas cepilleses vi que decía mcworld dije ya si está está listo si porque si pongo aquí uno de estos y le pongo porque tengo aquí unos que si están con el nombre correcto le cambio el nombre y le pongo aparte .zip me va a aparecer lo mismo internamente ah pues parece que sí ah entonces ya sé entonces le voy a quitar el .zip mira pues parece que tal vez lo voy a poder solucionar más fácil veamos si es así el la cuestión entonces voy a quitar el .zip acá al archivo que me mandó digo si agarra correctamente debería cargar un mapa de minecraft mister rising vemos si abre si le abre correctamente ah si ahí está ahí está ok uff dilema resuelto aquí está a checa del mundo que nos pasó el buen creo que aquí tengo que activar si para que se vea kelly's vanilla para que cargue en ese mundo porque creo que no tenía nada me metí a todo el mundo que no era ups ahí está que no vamos a salir que mundo genere Ah, este es el del Es el de los backrooms Cuidado No, es este Este mundo utiliza algunas características Que aún están en desarrollo Podría tener errores fatales o dejar de funcionar en juego mental Ah Está usando Modo experimental Yo pensé que No había problema en cargar las cosas Pero bueno, aquí está Bienvenidos al mapa de Del buen Ryzen Y hasta puso castillo y todo Hasta banderas, todo Digo que el buen Ryzen siempre ha sido muy bueno Creo que Como entro directamente al server, al mapa del server No han mostrado el lobby que tenemos Pero el lobby del server también lo hizo El buen Ryzen junto con otro jugador Está Está muy bonito Ah ¿Qué puso acá? Hasta puso aquí son Don Jetta Ah, puso también el reconocimiento del buen Jetta Otro Este Seguidor que nos ve Él nos veía más en Facebook Está muy bien A mí hasta parece que se ve muy bien Guau Mi lado con el RTX es mucho mejor Ese es agua, ¿verdad? Digo, con el RTX se ve rara el agua Parece que hace cristal Si la ves de lado Pero no, así ya se ve el movimiento Hola amigos, ¿cómo andamos? Bienvenido ¿Qué cuentas? ¿Fortnite? No, este es un mapa de Estamos checando aquí en En Minecraft Estamos viendo un mapa que hizo el buen Ryzen Ha quedado muy bonito, ¿eh? Y aquí que hizo Un kit gratis Entonces que creo que no sé Cómo se estén manejando aquí los Los kits y eso Aquí ya hizo la tienda A él Y buenas raconas Bienvenidas Buenas noches Cuando es racón Pues yo creo que lo hacemos Dentro de la semana Digo, hoy iba a checar Lo del Donkey Kong 64 Pero ya no bajé el emulador Ya no pude checar nada de eso Y también tengo que configurar El control para que quede Pues yo creo que mañana Nos lanzamos el Donkey Kong 64 Y dentro de la semana Yo creo que nos seguimos Echando a trabajar Que sea con otra semilla Buscamos una semilla Al azar A ver qué nos sale Pero miren El buen este Al buen Ryzen Siempre se ha dado bien La arquitectura Está muy bonito Esos mapas Este es Me dijo que era un mapa Lobby Si mal no me equivoco En serio Esto suena raro Mirá Nadie me dijo Que suena raro A ver Déjame Lo desconecto Y lo vuelvo a conectar A ver si Ahí están A ver Ahí me dice Si se escucha mejor O no Que se ven Hace rato Hace más rato Que ya no juego Me juego a mi Xbox Solo lo uso Para el Spotify Y ver series Es lo que pasa Ahorita Que andas ocupado Con la escuela Mi buen Igual intento subirlo Un poco más Para que Así Se escuche mejor Y ahí Tienen mensajes Personalizables Al buen Ryzen Se ve que es Un buen mapa No robar No matar No grifiar Casas No tener conductas Tóxicas Y digo Esto es lo malo De que si no Tienes una forma De ejercer Esas reglas Fuera de la buena Voluntad De los jugadores Está medio complicado Por eso es que Me pasé Al plano De Java Me permite Más Restringir Esas acciones Tentativas Que tienen Algunos jugadores Creo que ya Nos volvimos Ocupados Mi estimado Atirio Yo creo que si No es Tremiado Tanto Como en Otros tiempos Ahorita Nada más He estado Tremiando Sábados Y luego Domingos Me lo salto Porque andado Cansado Ando Checando Otras cosas Ahorita vamos A seguir Checando Yo creo que Mañana Puedo empezar Desde más temprano Veremos Que tal Pero si Mi buen Ryzen Si llega A ver esta parte Del bot Porque creo que Está conectado Porque creo que Está AFK No sé si se fue De algún lado O no si Porque vi que Está en la lista De personas Que están viendo Aunque aquí Por ejemplo Yo creo que Supongo que esta parte La va a expandir Algo más Porque aquí Como que Termina en Nada De la escalera Pero mío Más con el Más con el RTX Chulada Se ve bien También de que Ya trabajas en el Bertino Tío Río El tiempo No es igual Bueno si La cuestión es que Ahorita mi Reloj Anda desfasado Me he logrado Despertar temprano Chicos Créenme Que me he Me he logrado Despertar temprano Pero Me levanto Si acaso Haré algo Como ir al baño O comer algo Y me vuelvo a dormir Y ya me despierto Más tarde Y ahí perdí Un buen tiempo Que pude haber usado Para hacer un streaming Sencillo Aunque sea Entre semana Bueno Por lo que puedo decir Si Hermosísimo Y luego Aquí está El castillo principal Wow No Muy bien 8 libreros Por 16 De reston No está Eso muy barato Hablará del bloque De reston Si el bloque De reston Pues si Está más o menos Caro Pero Si son Por 16 Polvos De reston Está muy barato Los libreros ¿No? Bueno No sé Aquí Cómo maneje El reston Con la Con el script Que anda usando Lo que Si Me he Abstenido De hacer Que la tienda Tenga estos Así Cuadros Sí Porque ¿Cómo se llama? Por lo que he visto Esto provoca Un tanto de lag En servidores Y pones así Varios cuadros Entonces Si aparte De que los jugadores Pongan cuadros Tú pones cuadros Pues se pone más Lagoso El asunto Está muy bonito Este Es como una fuente Al así No Una fuente De los deseos Así ¿Qué? ¿Quieres en narrar Tu audio? No sé si sea yo Hasta donde sé Mis bocinas Están bien Está raro Al menos Bueno El buen God No me ha dicho Si él escucha raro Mi voz Pero creo que no Como si veas A través de un vaso Solamente que esté mal De lado Mi micrófono A ver Déjame checar Y es que No le veo Donde está el logo Porque también Podría ser por eso Le ponemos De nuevo Su protección Y si no Me lo acerco más A mi persona A ver Si se escucha mejor Que según yo Tiene que estar así Así sería la La forma correcta Vale, vale, vale Como les decía Yo creo que mañana Igual podríamos hacer Digamos Todo Lo de Donco 64 Que ya tenía planeado Con el buen Arra Igual un poquito De forner Que dice el buen Ghost Pero no sé si mañana Voy a estar desocupado Si no Pues hacemos otra cosa Hay teletransportes Que se escuchaba muy bajo Mi micrófono Entonces le subí Uno punto decibeles Si mal no me acuerdo A mi micrófono A ver si sea por eso Aquí hay una caída Al vacío Supongo que esta parte Tal vez se va a construir Pero esta parte Está chiquita Supongo que es una Será como tu isla Tu isla privada Tal vez Está muy bien Tú que dices Tierra Andan sometiendo algo A votación Tener cultura física Los sábados Pero con un cambio De maestro Lunes de 10 Con cambio de maestro O martes Me quedo Me quedo de más Pero sin cambio De maestro Pues suena muy curioso Ok No me escuché raro Entonces parece que si Es la cuestión de la aplicación Mi buen arra Ah, les decía a los chicos Este al principio De decir que Ahí está terminando Este stream Voy a checar Porque creo que hay un plugin Para el OBS Para que pueda transmitir Tanto acá Como en Facebook Para que no haya Ese problema Para la gente Que nada más me puede ver Por Facebook Me puede ver ahí Sin problemas Y tendré que hacer Unos cuantos test Para ver Si agarra bien Ese formato Ah, se vuelve al 2 Si me estuviera rota Hace Hace ese ruido de roto Aunque lo tenga En mínimo A ver Déjame bajarle los decibeles A ver si eso ayuda Eh Yo porque se los había subido Por eso Eh Unta mi micrófono Aquí está A ver si le bajo A .5 decibeles A ver si escucha Un poco mejor Mi buen arra ¿Qué me dices? Survival 2 Survival 2 Ah Se te llevaron En diferentes zonas Uy Está muy bien Compra y venta Survival 1 Mina y tienda No es de que No sé Un poquito mejor Ah Entonces Yo creo que De que le subí Los decibeles Parece Que por eso Estaba haciendo eso Mmm Estaba curioso Ah Ahí me transporté Pues si me voy en Risen Si me escuchas Está quedando muy bonito El mapa Muy bien Muy bien Muy bello Al menos con la RTX Se ve mejor Se ve muy Este Zonas bien iluminadas Zonas atractivas Me gusta Me gusta Pues bueno Soy como que El beta tester Del mapa A ver que tal se veía Se ve bien Pues chicos Si gustan Acompañarme Ahorita antes de Si seguimos Con algo de Minecraft ¿No? Voy a checar Rápido El Nintendo Direct Que le digo Que no lo he visto Así que no sé Que hay de nuevo En mi sentido Entre semana ¿Qué horas más o menos Puedes hacer stream Aunque sea corto? Pues Trataría de levantarme Por eso De las 9 10 de la mañana No Tendría que hacer Por eso de las 9 Para que Haga stream Más bien Tendría que empezar Stream a las 9 Para que por eso De las 11 12 Este terminando Y me vaya el trabajo Eso O levantarme Todavía mucho más Temprano Y empezar A las 8 Por ejemplo Algo así Y tener más tiempo Necesito checar Con calma Pues bueno chicos Sin más Voy parando El stream Por el día de hoy Que es por haberme Acompañado Espero que les haya gustado Ya nos llevamos Un poco chill Experimentamos un poco Del otoño En el servidor Más que nada Con bajas temperaturas Y Por la zona En que estábamos No se vio mucho Pero parece que Ya va a haber Más tormentas En el servidor Y por el lado Aquí de Nintendo Direct Pues ya tenemos Más cosas que ver Lo que vamos a transmitir Mantenida Pues ya los mantendré Al tanto Ahí el buen Ghost Le mandaré mensaje O no sé si está Viste acá Le preguntaré Si mañana está disponible En algún momento del día Igual podemos hacer Dos streams mañana Tanto el Donkey Kong Como el de Como se llama Como un Fornite Para recordar Los viejos tiempos Ahí quedaremos Al tanto Pues chicos Sin más Me voy despidiendo Por el día de hoy Quieres por haberme Acompañado Se los agradezco Todo corazón Soy su amigo Rushi Y les ha sido Muy bonita noche Los sueños Que descansen Dormen con los angelitos No les pasa como a mí Que hoy tuve un sueño Medio raro En donde Despertaba del sueño Y seguía en un sueño Entonces así Me la pasé un buen rato Y desperdicé En buena parte del día Un dilema Bueno sin más Les mando abrazos Besitos Que se la pasen de maravilla Chicos Y sin más Nos vemos En el próximo stream Descansen Bye bye No pues sí Ya necesitaba verlo Porque Ya había Ya lleva rato Este Nintendo Direct Creo que es Desde el ¿Cuándo? Del 14 Pero no había podido Hacer Directo Y no había podido Hacer del Nintendo Direct Pero pues ahora Ya se dio el chance Lo hicimos Pero me gustó Me gustó Todo lo que vi Pues esperen Muchas cosas de esas Chicos Pues sin más No estamos viendo No estoy